Sí, 120, y hoy por suerte ya vinieron mucha gente. ¿Qué mercadería contienen? Lo de siempre. Azúcar, hierba, que más no recuerdo, toda orveja, son 14 en total. También, como es, atún, sí, está bastante bueno. ¿Se mantiene el número de gente, va disminuyendo? ¿Algunos optan por los 45 pesos? Y sí, hay también quienes cobran los 45 pesos, pero últimamente están estables. ¿Actividades del centro? Actividades del centro, el próximo domingo 14, baile. Y bueno, no sé si ya es conocimiento público la disposición de la municipalidad, así que todos los meses tenemos para hacer un baile. Así que eso se va a llevar a cabo. ¿Quién estará actuando en esta fecha? ¿Cómo actuando? ¿Quién estará cantando? El conjunto martes, el grupo martes, con la voz de Ricardo Tino, el 14. Y para junio tenemos el contratado a Juan Franciscone, cuarteto de Juan Franciscone. ¿Todo el mundo invitado? Abril todavía no sabemos. ¿Todo el mundo invitado? ¿La gente contará con servicios de cantina, parrilla? Todo el pueblo invitado, como siempre, parrilla. ¿El valor de la entrada es accesible? Es accesible, sí. Valores, diríamos, normales.